Esta noche Toda hora Y es terrible esta pasión devoradora Pero él siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mis deseos de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Este pobre corazón que no lo olvida Me lo nombra con los labios de su herida Y aun dando mazo sin sabor La mariposa del dolor Cruza la calle de mi vida Compañeros Hoy es noche de verbena Sin embargo ya no puedo con mi pena Y al saber que ya no está Sola, triste y sin amor Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!